Módulo 2 Iniciando el proyecto de curaduría de contenidos ¿Qué acciones se deben llevar a cabo en un proceso de curación de contenidos? En un primer momento del módulo se presenta la fase de NID En esta tendremos un material básico y complementario que plantea elementos sobre la determinación de las necesidades de información para definir nuestros objetivos de curación En segundo lugar, se pasa a la fase SI en la que se deben visualizar las fuentes de información y su lugar de localización Observaremos un video introductorio sobre los tipos de fuentes y mediante una lectura básica profundizaremos en estos elementos Con el desarrollo de un ejercicio práctico se identificará las opciones de localización de la información Teniendo en cuenta las necesidades de información y la visualización de fuentes y sitios de ubicación pasamos a la siguiente fase S Search En esta se hará la lectura de un material asociado a la alfabetización informacional que proporciona elementos para determinar una estrategia de búsqueda que se puede potencializar mediante ecuaciones de búsqueda y técnicas Finalmente llegamos a la penúltima fase SELECTION donde mediante un material básico podemos conocer criterios de evaluación de información que nos ayudan a seleccionar los contenidos relevantes Esta selección requiere guardarse antes de llegar a la última fase SHARE por lo que se recomienda el uso de gestores bibliográficos y para este fin observaremos un tutorial Finaliza el módulo con un ejercicio práctico para recordar los momentos de cada fase y por último con el reto ponernos en prueba realizando nuestra primera curación Para el desarrollo de cada momento tendremos unas actividades exploratorias de profundización y cierre que nos permitirán una mayor apropiación Al final se encuentra disponible la evaluación del módulo donde mediante unas preguntas de selección múltiple se valora los aprendizajes adquiridos Tradición, transformación, innovación Institución universitaria, Pascual Bravo Tradición, transformación, 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 transformación.